bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramínez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver esa fuerza esa magia esa energía con lo cual las cartas se conectan con las amigas y con los amigos pero también debo recordarte canceriana canceriano que debes tomar de este horóscopo lo que es para ti lo que no es para ti deséchalo al universo lo que no es para ti el mensaje que no es para ti déjalo salir de tu vida canceriana canceriano si hoy te levantaste mira un poco cansada cansado tienes una alteración nerviosa tienes alguna inseguridad tienes algún problema yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo en lo que tengas la oportunidad escríbeme a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas también déjame decirte amiga y amigo del signo de cáncer que en lo que tengas la oportunidad sígueme suscríbete a mi canal de youtube nelson ramírez h mi canal de youtube nelson ramírez h comenzamos con cáncer la carta del 10 de espada la carta del 2 de basto mira el día que para con un 2 de basto habla literalmente les voy a comentar qué pasa el 10 de espada que habla de principio y fin parece que el 10 de espada es un 1 y un 0 principio y fin cuando hablamos de espada hablamos de problemas conflictos y enfrentamientos con un 2 de basto obviamente usted amiga y amigo del signo de cáncer en este momento vas a presentar una discusión vas a presentar un problema con una hermana o con un hermano vas a discutir con un hermano cuidado con problemas o discusiones familiares también dice cuidado si estás presentando problemas con tus hijos cuidado si estás presentando problemas con tu pareja tú has tenido que tomar la decisión o vas a tener que tomar la decisión canceriana canceriano de apartarte de algunas personas que realmente le trae colapso a tu vida yo te lo voy a poner simple si tú sientes que tu hermana que tu hermano no cambia su conducta que tu pareja sigue discutiendo y sigue peleando si tú sientes que las cosas no están bien yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te abras de esas personas porque lo que te traen son problemas conflictos deudas y situaciones y a veces hay que apartarse tenemos la carta del carro que es una carta espectacular porque es una carta de movimiento y tenemos la carta del 7 de oro veo canceriana canceriano que en cualquier momento estás pensando cáncer montar un negocio que tiene que ver con yo no sé si es un negocio de transporte yo no sé si es que te quieres comprar un auto para trabajar de las plataformas está de llevar y traer gente yo no sé si es que te quieres comprar un carro de comida una troca o algo para montar tu local comercial tu negocio pero la carta del carro con el 7 de oro dice si te vas así te vas a comprar un auto este año si vas a montar un negocio un proyecto que tiene que ver con 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 exportar y importar mercancía llevar mercancía hacer mudanza así que prepárate porque veo un negocio en puerta la carta del carro con el 7 de oro aquí también habla de que usted le va a mandar un dinero a una amiga o a un amigo que está pasando por una situación de pérdida familiar y no tiene para cancelar completamente para pagar el entierro para fumar esas cosas y yo te veo canceriana canceriano enviándole un dinero a esa persona para que pueda solventar la situación que tiene con un familiar también veo la carta del carro con el 7 de oro que le vas a enviar un dinero a alguien de tu familia para que pueda viajar yo no sé si quiere viajar a visitar a alguien al extranjero comenzó una nueva vida y te está pidiendo una colaboración para que le ayude a resolver el pasaje y usted le va a enviar el dinero la carta del 2 de espada acompañado con el 3 de oro la carta del 2 de espada con el 3 de oro mira cáncer si tú vas a salir hoy a la calle y tú empiezas a sentir que los impulsos que están dominando mira porque aquí hablan de los impulsos aquí hablas de malgastar dinero no compres cosas que no tienen sentido no porque es que yo pienso que no malgastes tu dinero el 2 de espada con el 3 de oro es más si vas a comprar un pantalón una camisa unos zapatos lo que sea debes medirte lo bien debes medirte lo debes hacer las cosas porque el 2 de espada con el 3 de oro después vas a tener el problema también el 2 de espada con el 3 de oro hay una amiga hay un amigo que te quieren ver en invitar a hacer algún tipo de negocio hay una amiga voy a un amigo que te va a tener invitar como hacer un negocio con importación o exportación de mercancía pero yo siento que te están manipulando yo siento que estás colocando más tú que las demás personas la carta del mago la carta del caballo de basto la carta del 9 de oro la carta de los enamorados tengo varios puntos que tocar cáncer y la carta de la reina de espada bueno cáncer tienes la carta de la reina de espada al lado de la carta de los enamorados ya sabemos por allí cáncer que tienes que tener un poquito de precaución cuidado porque sabemos que es tu suegra pues mira pues tu suegra o es la hermana o es la hermana de tu marido hay alguna situación de una persona y en la familia de tu pareja que no te quiere que no le agrada que siempre como que ha estado en tu contra o es tu suegra o es la hermana o alguien pero también la carta de la reina de espada con la carta de los enamorados aquí habla de algunas discusiones yo siento que tú sientes que no has tenido suerte en el amor yo siento que tú sientes que las cosas no te han salido bien últimamente muchas peleas y muchas discusiones con la pareja pero bueno comenzamos con la carta del mago la carta del caballo de basto y el 9 de oro esta carta dice que tienes que hacerte una limpieza algo a nivel espiritual porque te sientes bloqueada o bloqueado a nivel económico sientes que el dinero no te alcanza sientes que apenas cobras el dinero en tu trabajo es más no te han cancelado una deuda no te han cancelado unos bonos estás esperando una jubilación que no te ha llegado estás esperando unos bonos que no te han llegado estás esperando un dinero sientes que no te alcanza también la carta del caballo de cop de basto con el 9 de oro y la carta del mago debes buscar yo te buscaría yo buscaría la planta de abrecaminos la planta de destrancadera hay una planta de abrecaminos la planta de destrancadera la esencia de abrecaminos la esencia de destrancadera un litro de aguardiente lo mezclo y me hago una limpieza para abrir mis caminos porque yo te siento canceriana canceriano un poco estancada y un poco estancado también te recomiendo que agarres un poquito de canela lo mezclas con un poquito de clavo dulce a un poquito de azúcar morena y empieces a soplarlo en diferentes espacios de tu casa para atraer la prosperidad la abundancia y el éxito y en tu negocio en tu oficina mira lo riegas en diferentes puntos si estás sin trabajo porque sientes que no tienes trabajo que no te han llamado de alguna empresa alguna compañía debes entonces colocar ese mismo polvito desde tu mano en una olla o en un envase de plástico donde tú tienes para hacerte tu baño en un todo en un balde le vas a colocar su aguardiente y te vas a limpiar y le vas a colocar púchame la planta de abrecaminos la planta de destrancadera la esencia de abrecaminos la esencia de destrancadera la canela y el clavo dulce con el aguardiente y te vas a limpiar para que se te abran los caminos y puedas acceder a tú trabajo a tu proyecto a tu negocio así que a limpiarse para que las cosas salgan muy pero muy bien en las de basto con el as de espada más la carta de los enamorados y la reina de espada no me gusta mucho porque yo te voy a decir cáncer mira para que tú me entiendas aquí dice canceriana canceriano los enamorados y la reina de espacio buscando la manera de decirlo sin que no me llegan a cerrar el canal 5 porque cuando usted tiene un gas de espada habla de enfrentamiento de discordia cuando te habla la carta de los enamorados y la reina de espada te va a tener un problema una discusión con una persona a través de tu relación o de tu vida en tío sentimental yo no sé canceriana si tú vas a estar saliendo con tu pareja y alguien te va a enfrentar si te van a mandar una foto si te van a mandar unas imágenes y te va a crear un conflicto pero debes tener cuidado porque hay una persona que quiere perjudicar tu matrimonio una persona que quiere perjudicar tu estabilidad es más si deje las de espada los enamorados y la reina de espada yo siento que a ti te hicieron perder un matrimonio que a ti te hicieron la vida imposible y por ello no has podido ser feliz en la parte emotivo sentimental entonces hay que manejar esta situación yo te recomiendo canceriana canceriano y que busques la manera de limpiar te vamos a limpiarlo para que las cosas mejoren y no permitas que nadie te haga ningún tipo de daño la carta de la fuerza el 2 de oro te quieres mudar y lo vas a lograr este año amiga y amigo del signo de cáncer usted se va a comprar una casa usted se va a comprar una propiedad este año canceriana canceriano firme lo en firme lo allí en el cielo en el firmamento que usted va a montar un negocio y va a comprar su casa y va a tener la estabilidad que usted tanto anhela y la estabilidad que usted tanto quiere porque la carta de la fuerza usted siempre ha sido una persona con constancia es más usted tiene un negocio usted tiene su negocio que tiene su trabajo que tiene su proyecto que se puede ganar un dinero usted puede ir allí a una entidad financiera o una entidad bancaria y pedir un préstamo para ampliar su local para ampliar su negocio y para producir mayores ganancias para que de esta manera sientas mayor tranquilidad así que prepárate canceriana canceriano porque veo una gran evolución en tu vida tu número de la suerte 22 12 11 22 11 vámonos con las amigas y con los amigos del signo de león vámonos con león